¡Suscríbete al canal! 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 Nos encontramos de nuevo, bla, bla Igual debería subir de nivel a mis nexomones antes ¡Nivel 19! ¿Qué es esta fumada, loco? ¿Qué ha hecho? Aumento de resistencias Vale, buena Grif, qué bonito está ese, ¿no? Ah, 25 Desmotivado ¡Bobo! ¡Hostias, qué... Vale, cambia Slum Está bonito el PRT ese Chirrent Efectivo Slum es muy bueno, tío Mi nexomón este, Slum He sido rotado por un niño Cáete, bobo Aprende a jugar Núcleo de sinergia 1 ¿Qué eran los núcleos de sinergia? Se lo voy a poner a este, ¿eh? No tiene ninguno Eh, un 8% de la experiencia he recibido Ah, bien, esto mola Hostia, gente Voy a tener que subir por lo menos al 20, ¿eh? Farmear un poquito Voy a tener que farmear un poquito, tío Porque no voy a poder matar al legendario ese, tío Al Fenrir Me falta por lo menos Yo creo que 4 niveles con cada nexomón, ¿eh? Para poder matar a ese bicho Así que vamos a explorar un poquito Vamos a hacer aventuras Mira, activamos esto Eh, venga Gracias Vamos a curarnos Vale Quizá debería atrapar algún nexomón, tío De agua Ah, no Que ya tengo al Anuki A la evolución, tío Vale, me gusta que puedas volver a pelear Con los entrenadores, ¿sabes? Para poder farmear experiencia Hey, adivina qué He conseguido unos nexotrampas Súper geniales Bla, bla Voy a ir por la derecha Mira, Bainock Creo que voy a ir Voy a volver al orfanato Y voy a ir por la derecha Toma, vaya paliza te he dado Goose Efectivo y crítico Toma, desmotivado Aprende a jugar Bueno, efectivo Excavator Qué guapo está ese, ¿no? Toma Tú que me es muy feo esto con Runk, ¿eh? Ah, no puedo Tengo que cambiarlo No tiene energía ya Slum A tu casa, crack Y a tu casa, crack Vale, Runk sube de nivel Slum también Vale, estupendo Vale Grado Vamos a ponerlo de primero Después de todo este tiempo Y con todo lo que ha pasado Para mí me voy a seguir con su guardia baja Lo odio Deberías me van a aparecer El fin de los días Cáete, bobo Qué trágico eres, coño Fistuf Madre Vale, no efectivo A tu casa Lumbi Este me gana, tío Fuego le gana fantasma, parece Dios, lo que me pega Hola Aturdido Buah, me lo mata Psíquico es efectivo contra Fantasma Y Fantasma es efectivo contra Psíquico Hay algo que nos cuadra ahí, ¿no? Va súper rápido ese tío ¿Le podría matar alguna telepatía? Ah, no, joder, uno nuevo Vale, pues que me elevo Está guapísimo el Tantrum ese Hostia, ¿qué he hecho? Barrera absoluta ¿Qué es esta mierda? Ah, que me deja uno de vida, ¿no? Tío, le falta un buen ataque a este A Kamelebo, ¿eh? Le falta un buen ataque Tiene una mierda Vale Bien Grado sube Kamelebo también Me da un montón de experiencia, chaval Me da un montón de experiencia, tío Vale, voy a dejar a... Ahí Voy a subir un par de niveles Antes de volver con el legendario Tío, es que... Que va, tío Hay que levear, ¿eh? Vale, vámonos de aquí Yo quería el waypoint, nada más Vale, tenemos esto Tenemos esto Todo esto Creo que va a ir al lago helado, tío Es que... ¿Qué había por la derecha del lago helado? ¿Qué había por aquí, por la derecha? ¿Se podía ir? Es que no lo recuerdo, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Cru! Ah, pasando Ah, por aquí había una ciudad, ¿no? Que estaba abandonada Sí, en donde estaba la niña, ¿no? Aquí no había nada Vale, pero ¿hay algo por la derecha? ¿O no se puede ir? ¿No se puede ir por la derecha? Sí, no Creo que sí El desierto Vamos a pelear, anda Vaya, vaya No es mi colega de última vez Me voy a reventar la cara, crack ¡Hostias! Dranifant Mis ataques no son efectivos Qué poco le quito, tío Porque agua es efectivo contra fantasma No lo entiendo Y fuego también es efectivo contra mí Ah, no Ah, no, sí Vale, grado Perfecto Bien hecho, bro Toma Neglente ¿Eso qué es? De hierba Ah, carga solar Creo que no vale la pena hacer carga solar, eh 21 No efectivo Es que me renta más hacer dos veces esto ¿Veis? Me renta más dos veces ese ataque Que hacer carga solar Fortois ¡Hostias! Qué guapo está, ¿no? 21 efectivo Esto puede probar congelación ¿Cuál es el más rápido que tengo? Este Torrente Ah, pero no le mato, tío Bueno, me deja uno Dios mío Qué fuertes son los enemigos, tío Qué fuertes son Todo el mundo Qué fuertes todo el mundo Ah, por aquí estaba la ciudad esta Del desierto Sí, por aquí estaba el desierto, sí Esto ya lo hicimos ¿Eh? ¿Y esto? ¿What? ¿Y esto? Ante ti se alza el logro supremo de las gentes de la Ateria Incontables Tyrant han perecido bajo nuestras manos y muchos más, no sé qué ¿Y este sitio? Los restos de estos Tyrant, hay algo extraño sobre ellos La osadía de los Tyrants Pensamos que este cementerio serviría como una advertencia Pero todavía se atreven a atacarnos todos los días ¿No estáis literalmente apilando un puñado de sus amigos muertos? Tirar tantos aires en un solo lugar Esto seguramente atraerá a los dragones tarde o temprano Ay, y esto no lo vi O sea, yo esta zona la pasé por alto Cuando vine, creo Compañero Fortle Está bonita el Fortle ese Esquirla, esquirla No se puede ir por ahí, ¿no? No ¿Eh? Ahí va Hasta luego Mira, esa es la evolución Denver O Dender No entré aquí la última vez que pasé por aquí No entré Lo pasé por alto Ah, no había nada, un cofre dorado de esos Ah, no, pero yo por aquí no vine Yo nunca había estado en esta ciudad La Teria Ah, yo nunca había venido aquí Nunca había venido a la Teria Hola Saludos Eres un tomador del gremio Preocúpate de lo tuyo No entientes ninguna No entientes nuestra movilidad Pelota del gremio Un poco bordes, ¿no? Ah, eres uno de esos Sol de mi casa Buah, aquí me odia todo el mundo, ¿no? Aquí nos va a odiar todo el mundo, tío Encima la música también es un poquito Hostil Onigiri Por favor, no me hables, Domaro del gremio Este no es tu sitio Vete Cerrado ¿Intercambio? Esquirlas a cambio de silbato psíquico Sí, tengo un montón de esquirlas, yo creo Gracias Aquí no hay nada Un revivir Guay, nice Eres muy valiente para aparecer aquí con un insignia del gremio ¿Quieres un consejo? No hables con nadie ¿Qué entras aquí? Esta gente, ya te digo Los madres del gremio no les gustamos No hables con nadie Todo tipo de vendedores, bla, bla, bla No tengo nada para ti Me detestan, ¿eh? Nos odian ahí Yo nunca vine a esta ciudad Déjame en paz Que yo solo quiero hacer amigos 35 monedas Para eso no pongas nada ahí, loco Espérate que no hable con esta Va, me va a sudar Tututum Tututum ¿Entre aquí? Vale, sí Porque me odia todo el mundo Si no tengo el sello me cobrarán más Dicen las tiendas Me cobrarán más si no tengo el sello Hola ¿Qué quieres? Núcleo de destrucción 2 Me da Me quiere robar, loco A ver Elixir Nice Qué rico Vale, cada vez son Tiene este, ¿no? Monedas Para eso no pongas nada ahí, loco O una poción Que es mucho más útil Que 35 monedas O un éter Ahí estamos ¿Qué me pides? Poción A cambio un silbato normal El de los movimientos Aquí hay un pozo No hay nada interesante Vale Menos ya tengo el warpstone, tío El warpstone es muy bueno A ver qué hice el de la tienda Los latirianos Te odian tanto al del gremio Que debo cobrarte un extra Poción No sé qué Pues vete a tomar por culo, hombre Bueno, al menos no me cobran Por curar a mis nexomones Eso sería ya la hostia Cerrado Vale, tenemos un camino Por abajo a la derecha Y este de la derecha también Hola, fea ¿Qué quieres? Monedas Esquirlas 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 A cambio de nexotrampa De oro Bueno Una nexotrampa de oro Es como una master ball Creo que vale la pena Por aquí nada, ¿no? Vale, tenemos este camino Por arriba también ¿Qué hay por aquí? Es que es lamentable ¿Qué es este lugar? Vigilar a estos criminales ¿A qué criminales? ¿Que voy a una cárcel o qué? ¿Que sea esto en la cárcel? Pero no puedo entrar, ¿no? Nadie puede entrar y punto Esto es más adelante, supongo Vale, pues por aquí no se puede ir Me quedan dos caminos Este es uno Ah, esto sigue siendo de la ciudad Esto sigue siendo de la ciudad, tío Mira el cofre Ahora lo cojo ¿Habéis visto que es un árbol de regalo Cerca de la ciudad inmortal? Dicen que puedes conseguir cualquier deseo Algún día tengo que verlo ¡Ey! ¿Verdad? Tengo que ir a hablar con el árbol Con el árbol creepy A ver si me ofrece otra cosa Mira, cupón de descuento ¡Qué bueno! Tengo que hablar con el árbol creepy, gente A ver si me ofrece algo nuevo Este es el observatorio Los cazadores de la tirana Se usan para encontrar a tirana A ver, ¿qué tienes? ¡Tío! Déjame ver Vale Mis disculpas Los guardias de la tirana No les gustan los domadores Ah, no puedo comprar nada Alimento Ah, vale Si no tengo eso No me dan nada Esquirlas a cambio de monedas Potenciador de experiencia Sí Además un ultra elixir Ultra no sé qué Vale, qué bueno Puedo ir por arriba Cementerio de Tyrants Sí, ya Ahí fuimos antes Al cementerio de Tyrants Vale, tengo este camino por abajo Que también es la ciudad Vale ¿Qué me ofreces tú? Esquirlas a cambio de... Vale Me da pereza hablar con todo el mundo Gente Yo os lo digo, ¿eh? Me da un montón de pereza No me escondo Sí, me da pereza ¿Por qué hay algo? El instructor Aquí no hay nada ¿Y aquí? Aquí no hay nada Te estoy vigilando ¿Y qué hay por aquí abajo? Es muy grande esta ciudad Joder Madre, pero es que esto no acaba nunca Encanto cósmico ¿Eso qué es? Que es un encanto cósmico Se dice que mejora la oportunidad De encontrar Nexomon Muy peculiares ¿Qué es por aquí abajo? Ah, por aquí seguimos Mira, ahí está el tío que rescaté La última vez Está el tío que rescatamos Aquella vez El de los antídotos Bombargrove Hostia, qué guapo está Como telepatía Te voy a smurfear Con la telepatía, crack Streamock Vale, objeto Una poti Ahí está Easy bros Buah, sube de nivel del tirón Placaje Tiene un 30% de probabilidad De reducir el ataque al objetivo Un 20% Pero tiene muy poquito poder ¿Lo de qué le puedo quitar? ¿El grito sónico? No, este no El estallido psíquico Sí Mira, el de los antídotos No puede ser ¿Cómo me habéis encontrado? Rendíos No voy a devolver Vuestros antídotos Ah, que tengo que pelear con él No es para tener que pelear con él A ver Toma el placaje Buah Pico quemadura Duérmelo, hombre Nada, me lo va a matar Vale, pues Runk Márcatelo, bro Tiki Hostia, esa es la evolución del mono Madre Ah, creo que grado 1 es una buena elección Hostias, que gran Roklas Ya sé con qué le gano Con Bainock 32 Pero hola Pues nada Hasta luego Vale, perfecto Gracias Buen combate Le faltan ataques A mi personaje A Kamelebo Le faltan ataques 27 27, loco Pero bueno El Tiki ese Dios Es Jesucristo El Tiki ese Bueno Kamelebo sube Y grado también 300 monedas No sé qué le he dado Es que a veces Me ponen a elegir Y le doy sin querer Tío Eh, por aquí no hago nada Ah, si no puedo ir por aquí Por ningún lado Tu, tu, tum Tu, tu, tum Tu, tu, tum Espérate ¿Por dónde curan mis nexomones? Voy arriba a la derecha ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está para curarme? Es demasiado grande, tío Te digo A este juego Le habría venido muy bien Un minimapa, tío En serio, eh A este juego Le habría venido muy bien Un minimapa Por aquí arriba no era, ¿no? No, por arriba no Estaba la cárcel esa Allá arriba ¿Cómo se llega? Por aquí Por la izquierda Espérate ¿Habrá una forma De acceder ahí? Bueno, vete a saber Cómo se llega ahí, eh Vete a saber Cómo se sube ahí ¿Esto qué era? ¿Este sitio? Ah, el observatorio Es verdad Tenía que entrar aquí Aquí la mental ¿Está brillando esto? Sí Está brillando así No puedo verlo No puedo usarlo Que sat No puedo ir por aquí Me imagino que más adelante Poder utilizarlo Skirlas Skirlas Nice Más skirlas Nice Combates Ey, eres un duro de gremio, ¿verdad? Vosotros sabéis vuestro lugar No pertenecéis aquí Perdeos Debuff Hostia Tiene tres Tiene dos evoluciones Ese Nexomon ¿Tiene dos evoluciones entonces? What? Ah, la ha dormido Telepatía Telepatía Bueno, es muy feo, ¿eh? Telepatía Hostia, me ha dormido Me ha dormido, buena A ver, ronk Joder Pues... Yo qué sé Vainok ¿En serio? Vale Buena A ver Zuno Se lo tengo bastante Subidito ¿Dónde nos va a llevar este camino, gente? Vale Tenemos un cristal ahí de curación Perfecto ¿Qué hay aquí dentro? Ah, no puedo entrar No, no se puede entrar What? Qué raro Eso es una cámara Seguro Ahí va Stinger Qué chulo Está muy chulo ese, eh Vale, se puede seguir yendo por la derecha Voy a combatir al bobo aquel Ahí va Chaucer Necesito una de fuego Quizá me quito a ronk Porque ronk No me aporta nada, tío La cual de ahí Fui yo quien la descubrió Eso debería ser la más Mía por derecho, ¿no? Queda si te vas Lárgate O te largaré yo ¿Qué es eso? Plontern Tiene 62 de vida Dios mío ¿Qué es este daño, loco? Desmotivado 40 Hostia, ese bicho es Dios, eh No le puedo Madre mía Pero qué hostias mete, tío Es normal Congélalo No Vale ¿Cuáles mete que más rápido? Torrente, ¿no? Vale Joder, chaval Lo que meten los bichos aquí Necesito el cristal ¿A quién tengo de primero? A ronk Vale Andame a llevar a este camino Vale, por aquí no hay más Ya no puedo avanzar más, ¿no? ¿Qué vas atrás? Hay un Tyrant cerca Nosotros los latinos los cazaremos Ocúpate de tus propios asuntos Ah, no puedo seguir avanzando Hay un Tyrant, supuestamente Buah, gente Hay que ir a vencer a Fenrir No podemos avanzar sin derrotar a Fenrir Bueno, he subido un montón de niveles Igual le puedo, ¿eh? En este ratito que hemos estado explorando Hemos subido un montón de niveles Yo creo que ya le puedo ¿Qué es por aquí? No puedo verlo No puedo verlo Yo creo que ya podemos enfrentarlo, ¿eh? Vamos a intentarlo Eh, ¿tú qué me pedías? Ah, super revivir y tal ¿Dónde está el...? Ahí está ¿Dónde era, gente? Mira, hay un camino arriba Que va desde la tundralada arriba Y ya está, ¿no? Tenemos todo explorado ya, casi Ah, nos falta el teleport en las Islas Drake, creo Vale, ¿dónde era, gente? O este era Nos falta el teleport de las Islas Drake, creo No, aquí no era Sur de Ignitea, ¿puede ser? Sí, era este Ups Folicurs Que poca vida tiene Seguramente... Ah, seguramente lo suba de nivel y evolucione ¿Quién sabe? No puedo pelear con nadie Si pelear con alguien, me debilito Por aquí no había nada, ¿no? No A ver, sistema Guardar Tío, llevamos siete horas y media ya, ¿eh? Casi A ver, segundo try, chavales A ver si tenemos un poquito más de suerte Que te caes ya, coño Que te caes ya, coño, pesado A ver Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Es que Joder Vale, uno menos ya Voy a sacar de una vez Slun, ¿eh? Me lo va a matar de un solo ataque posiblemente, pero Si pudiera Estaquear la telepatía, tío Cuarenta y dos Vale No está mal No está mal, no está mal, no está mal Le he quitado bastante, ¿eh? Pero mira, con grado Lo que voy a hacer es revivir Asunos E igual Quizá tiene la telepatía estaqueada todavía Tío, cincuenta y tres, tío No No, la telepatía no se mantiene estaqueada ¡Qué rabia! ¿Te imaginas? Habría sido increíble Bueno, a ver Le he bajado muchísima más vida que antes, ¿eh? Pero muchísima más ¡Qué buena! Voy a revivir Vale Vale Buah, el quemado, tío Puf Vaya one shots, tío Qué pasada de bicho El que más aguanta es grado, ¿eh? Toma Dos esquives seguidos, tío Grado, ¿eh? Le he quitado muchísimo con grado, ¿eh? Pero muchísimo le he quitado con él A ver Bainock Bainock igual se los murfea, ¿eh? Vale Igual si le pego uno más le mato, ¿no? Venga Y me dollea, tío Y me dollea, tío Y me dollea Vale Me lo hice Madre mía No puede ser, chaval Pero está muy roto, tío Igual la dificultad no está bien adecuada en este bicho En este boss Igual la dificultad no está muy adecuada en este boss Déjame decirte ¿De qué forma tan terrible he decaído mi cuerpo? Mis días de reinado ya no son sino un sueño distante Bueno, aquí está Esto es por lo que has venido, Herier Esto es lo que queda de mi poder Alimenta con esta energía tu huevo de Tyrant Para que pueda abrirse Logro desbloqueado Element of Fire No ha ocurrido nada No puedo creerlo Herier, este huevo de Tyrant es inusual Incluso después de tomar mi poder Está hambriento y quiere más Este podría llegar a ser un Tyrant Increíblemente poderoso algún día ¿A qué teatro le importa? Sigue siendo solo un huevo No podemos usarlo para rotar a Jhin y a Mulsimer Estamos acabados Aún puedes aprovechar los poderes contenidos en este huevo, Herier El elemento de fuego que ha tomado de mí, por ejemplo Si lo intentas lo suficientemente duro Puedes extinguir las llamas de Jhin O incendiar cosas, si es lo que te interesa Así que podemos usar este huevo para controlar el fuego Eso no tiene sentido Ida a probarlo con las llamas de esta habitación si no me creéis Ya no temeréis a Jhin y a Mulsimer nunca más Gracias a esta habilidad Sus amenazas ya no valen nada ¿Y qué hay del huevo de Tyrant? Realmente queremos abrirlo Bueno, solo mi poder no ha sido suficiente para abrirlo Quizás si encontráis otros santuarios como este Quizás podáis reunir la suficiente energía para que ocurra No lo sé En cualquier caso, ya tienes lo que necesitabas, Herier Ahora déjame solo Tutorial Ahora puedes controlar el fuego Busca las casillas rojas en el suelo Indica las áreas que pueden ser afectadas por nuestros poderes Pruébalo ahora con las llamas de esta habitación Vale, con eso podremos saltar Sabéis que había zonas en las que Como para saltar Y también creo que para nadar y todo Podemos utilizar los elementos Habla claro, Herier ¿Qué quieres? ¿Quién eres? Como los Tyrant de hoy Una vez intenté dominar esta tierra tan bonita Claramente al final no funcionó ¿Quién habría dicho? Eso es todo lo que tienes que saber Déjame en paz Aún te ha mirado el Tyrant de Jhin Ahora puedes controlar el fuego Cualquier fuego Cualquier amenaza que te hiciera ahora No vale nada Ve sin miedo Estarías bien Mi poder no ha sido suficiente para abrirlo Mala suerte Supongo que si encuentras otras líneas De las que puedes resolver El huevo se abra Vale, está el fuego ahí Hay que conseguir 5 elementos más Madre Nos queda todavía Juego por delante Podemos extinguirlas Let's go Y mis Nexomonas Están hechos polvo ¿No? Están en la mierda Vale, espérate ¿Dónde era? Aquí Vale, vamos a partir la puta cara Al pa'o este Y terminamos el episodio ¿Vale? Mulsimer Veo que has vuelto Y aún así la presencia de Nibali Sigue apestando en el aire Explícate ¿Te vas a desafiarme Incluso después de amenazarte Con destruir esta ciudad? ¿Te has olvidado De mi Tyrant Invencible? Me tratas en razón ahora, niño ¿Usa el huevo de Tyrant ahora? ¿Huevo de Tyrant? ¿De qué tonterías estás hablando? Me he espabilado Has encontrado la tumba, ¿verdad? ¿Pero cómo? ¡Mulsimer! Elimina a Henry inmediatamente Está creando un Tyrant 69 de vida ¿En serio? Ah, vale, que son varios Que erosión Poco común 25 ¿Hola? Vaya hostias, tío Toma, te lo expliqué Bobo Vicina Qué linda Mega raro Toma Super slam Ese ataque Nunca lo había visto Cuyo mío Graz Vaya, bicho 79 Vida tiene Macho Tío, tiene un 20% De probabilidad De congelarle Congelarle Por Dios Congelado Ese es eléctrico Este me gana, ¿eh? Bueno, los eléctricos Me lo explican, tío Los eléctricos Me lo explican Vale, zoom Tío, ha hecho en falta Algo como Pokémon ¿Sabes? Cuando el enemigo Va a cambiar De Pokémon En el juego Te preguntaban ¿Va a sacar no sé quién? Quieres sacar tú Y tú decías Vale, pues le hago el counter ¿Sabes? Pero en este juego No hay posibilidad de counter Macho Mulsimer 200 de vida Pero vamos a ver Tío, no puedo Párate Voy a aprovechar Y revivir Ah, va Y no 9 Me ha quitado Vale, sacrifico a Shlum Para curar a los otros ¿Sabes? Congelaré, por favor Mira, lo ha quitado Y me ha sacado el eléctrico Qué hijo de puta Qué listo es Vale, pues eléctrico Versus eléctrico Ahora tu casa Visina Vale, solo queda Mulsimer Bueno, pero el Mulsimer es mucho más Normalito, ¿vale? No es como el El de antes O sea, tengo posibilidades De ganar Toma, peñasco ¿Qué he hecho? Ah, le he dado lo de esperar Soy bobo Le he dado sin querer, gente Toma Eso está marcando el run, ¿eh? Esquivando Vale, está muerto Es muy rápido el bicho Si le congelara, tío Si le congelara sería Dios Igual le tuve que haber tirado Un elixir Mejor Me quedo sin energía, tío Bueno Le tiro un elixir Dos de vida ¿Cuál es el que me toque más rápido? Este Vale Me lo he marcado Lo que solo gana experiencia Es que los demás Están todos muertos Ha subido dos niveles Del 19 al 21 Cortina de humo Reusa precisión 15% Ah, mierda Nada en paz 15% nada más Vaya mierda Logro es bloqueado Renegade Jhin Ah, así que Posees un god de Tyrant También aspiras a conquistar este mundo Si no puedo ganar Entonces Arrasaré esta ciudad Ulzimer Destruyelo todo Pero corta de la cabeza Con una espada, coño No tan deprisa Jhin ¿Esto quién es? ¡Una espada! ¿Antes lo digo? ¿Esto? Te has acobardado de mi vista A mucha profundidad Qué esfuerzo tan grande Para escapar de mis dragones Y sin embargo aquí estoy Para agarrar contra un truefasto Tyrant ¿Esta es la Lidia? ¿O algo así? ¡Lidia! No puede ser Mulsimer Pero dejes que se me acerque Delegando en tu Tyrant tan deprisa Cobarde De acuerdo Haz todo lo que sepas La caza comienza Espera, espera, espera ¡Espera, espera, 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 espera! Destrozamos a ciudad ¿En qué estabas pensando, Jhin? Tú y tu Tyrant Deberéis pagar ¿Vas a llamar a tu Tyrant? ¿Vas a invocar a Eurus? No necesito a Eurus Para lidiar con un Tyrant de segunda Como el tuyo ¡Sucumbe! No parte por la mitad ¡Hostias! Es un Tyrant de viento, ¿no? ¡Ayuda! Toma Toma por culo Al lobby, platita No me temáis Soy una lia del gremio A pesar de tener un Tyrant Tengo un Tyrant llamado Eurus Pero también soy el alma De todos los dragones Que vagan por este mundo Todo lo que acabas de decir Es profundamente perturbador He oído cosas terribles Sobre mis dragones últimamente Pero os aseguro que son Todo inocuos Para los humanos Esos estúpidos lagartos Nos han atacado ya dos veces Se ha ido de dragón ¿Eso qué es? Visitarme entonces Venir a las islas Drake Y os demostraré Los mixtosos que realmente Son mis dragones Usan este sello Para poder entrar a mi aldea No suena exactamente Como una trampa Amelie puede avalarme Cuando vayáis a reclamar Vuestra recompensa Por esta aventura Adiós amigos Esperaré vuestra visita Lo hemos hecho heavy Finalmente hemos derrotado A un Tyrant En realidad fue Lidia Pero nadie tiene por qué saber eso Vayamos al gremio A reclamarnos nuestra recompensa Bueno, me lo he marcado, ¿eh? ¿Y este? ¿Qué ha sido tan terrible Que ha ido sobre la impresionada ciudad? ¿Cuánta destrucción? Repara, esto costará una fortuna Escucha, Harry El renegado Jin envió a muchos Muchos tomadores a Atlanta No solo a ti Y algunos de ellos no han vuelto Como estoy muy ocupado Sin hacer nada Quiero que vayas a encontrarlos Revisad el oeste Ya que ahí es donde Atlanta se escondía Si salváis a los tomadores Sin duda recompensarán Sí Núcleo de protección No sé cuánto Vale Vale, voy a curar mi A mis estos, ¿no? Sí, están todos reventados Elixir Vale, ponte una en la ciudad Luego lo hago Puedo revisar todo, ¿eh? Las casas y tal ¡Ay! Gracias, crack ¿Qué hay aquí? Mira, dos nextotrapas de fuego Es que a veces es bueno hablar con la gente Porque te dan cosas, tío Pero en otros simplemente te cuentan bobadas ¿Ves? Como este Te cuentan tonterías Y en otros Ni siquiera hay nada A ver Vamos a entrar en todo Melocotones El puerto minero No sé cuánto Algo más por aquí Tío, hay un brillito ahí ¿Lo veis? Supongo que no es nada Pero Ey, ¿este qué me pide? Núcleos vitalidad y resistencia Me da Vale Uy, espérate un momento Que sos una reportera Igual me hace una entrevista Todo Todo facherita Espérate Mira Y están en directo Nada más y nada menos Que el mismísimo Harry Está bien, amigo Soy el héroe de Nueva Ignite Adi, mejería Cómo difícil fue un choque Con el Tyran Mulsimer No sé qué le he dado Suerte Tonterías Los domadores hoy en día Son simplemente humildes ¿Dónde te llevarán ahora tus aventuras? La capital Isla Drake Oh, ¿Quieres casar algún dragón quizás? Supongo que los maestros de Nexomones Algo que tengas miedo Muerte térmica del universo No tengo miedo a nada Bien dicho Eso es todo por hoy La ciudad de Nexomones Tiene un consejo muy especial Para este héroe Mira una llave de cámara Toma Menos me acabé con ella Dicen que esta llave Te lleva a tesoros escondidos Increíbles Pues menos me acabé con ella Vale, hacemos esto Bueno, lo haré ya Para el próximo episodio Lo de rescatar Los domadores Esto ya lo haré Para el próximo episodio Gente, los vemos por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias!